Si fuese un conquistador, te conquistaría mi vida un Cristóbal Colónida para descubrir tu amor. Y en un velero de flor en el mar de la ilusión como Cristóbal Colón, yo nevagaría al ras de día y de noche en lo más profundo del corazón. ¡Nos vemos en el torrente de Zapatero! ¡Compadre Guari! Ya hice una alcancía, compadre Guari, para el día que vamos a bautizar. Lo que no me gusta, Fielca dice que hay que caminar para allá, para Chitre, Guari. ¡Compadre Pablo Chávez, 15 de septiembre! Y en el torrente de Zapatero, fiesta. Emanuel Moreno, que revolcón esta noche de aquí en Ortega, le corresponde la salida. Y es responsable del tema, ya vamos al escenario. Al hombre que tiene chofer garantizado. ¿Cómo has crecido, compadre? A la nueva voz de verano, a Roberto Zúñiga, le corresponde el tema. Gracias, mi hermano. ¡Jajai! ¿Qué es esa guitarra? ¡Pérez, pérez! ¡Dignimo Jiménez! Javier Zúñiga, plome. ¡Compadre la ajo! ¡Pablo Chávez! ¡Pamárez Pérez! ¡Fielca Navarro! ¡15 de abril, primero adiós! ¡Feria en el Revolcón! ¡Ay, ay, 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 Quien me quiera Hoy no calco, compañera De gracia, colega, el saludo ¡Esta, ve! ¡Cállate a la vez! Mi saloma es una estrella que brilla en el firmamento Es como el mágico cuento del príncipe y la doncella Mi saloma es como aquella flor del Espíritu Santo Mi saloma es el encanto de una perfumada flor Mi saloma es folclor, es rima métrica y canto ¡Papadre Mequia Policio! Andrés Guerra ¿Cómo estás Andrés? ¿Estás asustado? No se asusten que aquí el que menos carga, carga un 38 Imita un hueso ¡Vamos de la mares! Otra de las socias, 15 de abril, Bibielga La fiesta sale grande ese día Ese día Pablo, Chava y yo Están cajos de serpesa ahí La bebé guardiente la mano ¡Ah Pablo! Yo me voy con ella La bebé guardiente la mujer bonita La bebé guardiente la mujer bonita ¡Ah Pablo! La bebé guardiente la mujer bonita ¡Ah Pablo! ¡Ah Pablo! Y yo me voy con ella ¡Ah Pablo! ¡Ah Pablo! Morana, si usted se va, ¿qué me deja de recuerdo? Morana, si usted se va, ¿qué me deja de recuerdo? Morana, si usted se va, ¿qué me deja de recuerdo? Es una de las falsetas de la bella tradición Por eso es que en mi nación con orgullo se interpreta Oiga, oiga, ¿cómo no? Y aquí para el Perú Vaya, mi compadre, J.C. Y mi compadre, Andrés Guerra Está como chico, palao, ¿qué pasa? No se preocupe que vienen las cosas buenas Oiga, oiga, la marana bella Oiga, la mujer bonita y dale un gozo a mi vida Pídeme, pídeme, pídeme lo que tú quieras Pero no me pidas nunca, mami, que este amor se muera Pídeme, pídeme, pídeme lo que tú quieras Pero no me pides nunca, mami, que este amor se muera Pero no me pides nunca, la plata de mi cartera No me pides nunca, mami, que este amor se muera En el profundo camino en donde el sol se desploma Aparece mi Saloma con un grito cristalino De pronto el lucero fino se merece en la lejanía Pero yo con alegría siempre la llevo presente Y en el medio de esta gente está la soloma mía Chofere y paga Aguadientes Castillito Mujeres ¡Fantase! 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 Soledad se va conmigo Se va conmigo Soledad se va conmigo Soledad se va conmigo Soledad se va conmigo Soledad Andrés Guerra ¡Agué! Mi ser no me es la poesía Mi sal no me es la poesía Inspiración de un poeta Mi sal no me es la meseta El valle y la serranía Mi sal no me es alegría Es una noche de frío Es la corriente del río Es el trapiche y la caña Es una humilde cabaña En un paraje sombrío ¡Vamos! ¡Ay, vamos! ¡Cantan la guitarra! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay! André, guerra ¡Gracias! 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 Por eso es que un trovador Antes de cantar Saloma Y de esta manera ploma A su verso en la tarima Si su métrica y su rima Son parte del mismo idioma ¡Oiga! ¡Diz Amadiego! ¡Oiga la gente de Chitra de Calobre! Y la gente de Toledano ¡Saludos! Vamos y le gorriamos Un traguito de whisky ¡Oye! A la gente de Frutos del Mar Que están medio durones ¡Gracias! 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 Los Santos Cinco Carreras Veragua Cero Anoche casi ganan los santeños 15 carreras ¿A cuántas? A 10 por ahí, a 12 ¡Llega! 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 La salama mañanera Que desglosa al campesino Se pierde por los caminos Fue el paloma mensajera La salama mañanera Simboliza la alegría Por eso todos los días Me escucharán salamar Si ella me ayuda a olvidar Las penas del alma mía Oiga, ¿cómo no? Edwin Pérez Didi Luis Jiménez Vamos, ya sé Estamos donde se puede Estamos donde se puede Oiga, ya vemos a Pablo Herrera En el guardabosque central ¡Saludo! ¡Gracias! 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 con Padre Andrés Guerra bien acompañado de dos terrícolas de J.C. y del amigo Zúñiga vamos a darle un saludo a las niñas que están en la entrada a las en Cutarra saludos unas princesas están en la entrada con Padre Roberto García y de San Mandeto que están gordas KRE разные te das que están cuandoollen y también que están en la entrada las Radiación que están en la entrada del amigo Zúñiga Gracias, Edwin Pérez, Edwin Jiménez, Edwin, como no, excelente muchacho.